bienvenidos a otro día de manera donde vamos a ir a el otro bueno así que nos vemos en el otro capítulo 8 lo vamos a ir dentro y lo vemos en el juego a que sube un poquito de trichito pero luego ya con la imagen esta de aquí al lado pues hasta ahora bueno pues ya estamos en otro se actualiza una utilización así que vamos a verla aviso esto es multijugador esto es el otro un jugador lo de siempre que vemos si entramos en el otro el capítulo 8 no es multijugador porque también está actualizado a la operación que está ahora y así que no nos vamos hacia recoger un remonquillo un remonque guapo que últimamente he visto que pusieron nuevos remonques y si tenemos uno bueno no nos tenemos la empresa para pasar de eso es que siempre igual vale vamos a ello así que vamos a piarnos un remonque espero que se me pare porque no sé lo que se me pare un salido de la ciudad porque teníamos y los mods lo que hace el juego no lo intenta muy bien a veces entonces activé unos mods que son unos cuantos me quedan con dos solo y bueno la cosa va bien a ver aquí hay remonques si estos o bueno aquí delante hay otros estos estoques a ver cuáles hay aquí hay buenos vamos a pillar un remonque como siempre venga 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 a ver qué tal hoy no aquí en el otro estos a ver estos se pueden cambiar este y este se pueden cambiar le damos aquí y buscamos uno que nos guste mira este está guapo este ya lo de siempre he visto lo he visto me quedo con este a ver dónde va no está mal pues vamos a ello le he cambiado el remonque y solo que tienen la bolcita esa solo se pueden cambiar esos solo frigoríficos y los normales y cuatro más pero los que son de guá y así no se puede ajo no hay diseño para ellos aún ajo no así de versión vendrá mejor vale lo remoncamos venga va pues vamos nos vamos hacia su destino a ver no ve a nadie vale ok aquí hay coches manejados por la CPU y hay que tener cuidado con ello a veces te trolean vale está un poquito así normalito la cosa nosotros con el mal y lo nuevo también sería el zoom que ahora lo muestro cuando estemos en una recta bueno ahora mismo mira luego mira así reinao hemos descubierto un escenario de reinao a ver esto vale pues hacemos zoom yo 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 hostia me gustaría ver eso pues lazo el zoom y lo veis oh que bonito que bueno esto es por si quieres ver el pupitre del mal o cualquier tractora en el sentido diciendo ¿cuántos kilómetros tiene? pues tú miras y lo ves de cerca yo creo que si me parece un zoom o va a haber un accidente o cualquier cosa porque ves alza así y miras hostia tiene 13.738 kilómetros oh no pues hay que cambiar el aceite hoy estoy usando el modo pro que el modo pro está en el micro aquí arriba y a ver si así me detecta también yo creo que el ritmo que si la bienvenida me ha funcionado me ha adelantado un renau mega bueno no pasa nada ya se sale con los camiones va a dar su ritmo y cuando llega a su destino se apalanca uy no es que es el volante si dejamos el volante imagínate el astuce en que podemos hacer aquí venga va al final del video diré una cosa que me creo esta mañana que es la prestation me creo una cuenta network nueva de de trenero de girona si ponéis en vuestra prestation trenero barra baja girona 90 ese soy yo vale si es eso al que estéis aficionados jugad conmigo lo que sea yo soy ese id online que robo que robo que más guapo ese no bueno el mío está más guapo ahora lo vemos por fuera lo que se ha hecho de noche bueno ya lo he dicho ya el hit online lo he esperado esta mañana como tono oficial soy trenero barra baja girona 90 vale no cabía lo de youtube no cabía porque ya el máximo de cada 3 y no quisiera coger y venga vale es eso solo me buscáis por la prestation network y si hay partida online pues lo pasa que en prestation 3 no podré grabarlo lo debo capturadora bueno pues no veríamos conectados podíamos jugar juntos o si pero grabar la partida de de eso no lo podría lo debo capturadora en hd tampoco y son un poquito carillas y hay que esperar si hay que esperar en todo soy un primario lo sé no me llevo todo preparado porque si no no estaría subiendo videos a puta pala pero todo esto del pc y el pc mismo ya me hace las partidas los gameplays y todo lo que veis pues pero bueno en prestation necesitas una captura ahora un no sé qué entonces ya eso ya te jodó un poco pero bueno en play 4 otra vez estoy igual ahí podrías transmitir en partida en directo o hacer lo nuevo que han hecho de poner 60 minutos en grabación de capturadora la misma play 4 te hace la capturadora y te pueden hacer gameplays y yo pues cogerlos y subirlos a youtube eso sí que puedo en prestation 4 sí que puedo pero en prestation 3 todavía no porque no tengo el capturadora tengo pensado en comprarme una una de 480 o una de 1000 no de 1000 no no tanto una de 480 en hd ya me va bien o 720 no sé me ha traído buscarme la en media mar y a ver o no no habia dicho eso espero vuestras invitaciones vuestras de eso a ver si podemos jugar aunque sea un battle field o un call of duty black ops 1 que tengo ahí tengo un call of duty pero no no juego mucho juego más battle field que otra cosa la ja y y listo lo que voy a matar el coche para una curva va a ser complicado he hecho contrarruedas madre mía ha toque que bajar esto baja velocidad por el radar pero yo tiro 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 porque tengo un bot que me quita las multas a ver tengo miedo que me den más multas ya multijugador ya me enfríen bastante en un jugador pues no solo ya se puede ver de qué ya se puede ver de que se puede coger y ponemos y quitar lo que son las multas no sea soy un policía igual y me quita los montes del mismo pues venga vamos a ello ya nos quedan siete horas o sea siete minutos para llegar al destino y esto no vea o sea es meterle caña al mal y no tiene que meterle tanta porque hay que ver el tromón que me ha cogido pero claro si está derecho y no se verá mucho lo veis no se ve mucho la putada se ve poco de un poquillo ha refriado y ya se ve el tromón así así que cuando usted mejor la parte al palomar que caro bueno vamos a ciento y pico y aquí a 80 pero yo como respeto un poco las circulaciones a mi manera con la topista se tiene que correr vamos a aflojar un poco si no vamos a ir a la velocidad que tenemos que ir vamos a respetar un poco esto me da uno por atrás vale, ahora vamos a 80 ponemos el modo impulsero vale, ya te ha puesto el modo crucero vale, ya va solo yo hago así y me quito el leso y es el modo crucero y si quiero subir o bajar tengo aquí el lado el más y el menos ve que sube, baja solo hay que girar el volante y ya está vale, el modo crucero sirve para eso a ver, baja vale, a 80 justo, 80 como tenemos que ir y como veo que viene otra de eso pues vamos a quedarnos en el medio esta es la velocidad que hay que ir normalmente se nota que vamos muy lento primero vamos a 80 es una cosa de los mercancías ya se nota que sí y bueno hay que respetar un poco a las circulaciones si no me van a crujir bueno, ya no hace falta me quedan aquí 17.145€ 17.145€ Conductor Romano vale ven un radar pero como yo voy a buena velocidad voy a 80 como por el indicador de ahí abajo me ha trabajado la lengua y bueno es y a 80 y no me va a pillar el radar veis he pasado el radar a 100% bien bueno en el momento no me pilla están tontos tapados voy a botar las largas no sé que modesto si pongo las largas me hacen luz en los del otro lado si me han comprobado si me han comprobado amar las luces bueno no los pilla muy bien pero esto es un apuntado con la noche tener las luces largas y enfocar a la gente frente me deja a los ciegos y aparte eso me resta mucho bueno vamos a 80 y si vemos que sube poco sube ostia esta mucha gasolina veis algo se me ha olvidado y por lo que podéis ver está ahí que vamos está muy bajo y me acaba de pasar una osa llenera ya me acabo de enterar y al próximo paramos a echar gasolina no debo daños prejuicios no debo daños prejuicios bueno 1% al principio para ver tampoco trabaja la malla esa vamos a mirar f5 una osa llenera en fanfu y una pero claro no puedo entrar en la ciudad crees que llegaremos crees que llegaremos crees que llegaremos vamos a poner música épica y a ver si llegamos así que vamos a meter un poco de caña al man y música épica vamos y 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 ya hemos pasado la música épica así que... madre mía, madre mía mía como va el peche ese venga 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 tenemos gasolina, seguimos con poca gasolina a ver si vamos a gasolina o no cercana y esperamos descansar en paz a ver que llega llega en pocos minutos estamos con gasolina menos más madre mía es que cuando andas con poca gasolina en un capítulo 8 madre mía dejadme pasar, dejadme pasar, estoy yendo a 135 km por hora con un camión un trailer y resulta que hay que meterse aquí y esto, y esto lo veo, oye que voy eh venga va, estoy animado hoy por los 4 likes de ayer, muchas gracias y las funciones, ni te digo venga venga venga, a ver oley no se ven aquí repostando 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 que va siendo hora que queda poco pa que salga de día ya son las 3.23 de la mañana martes de juego son viernes ya ya es viernes chavales ya es viernes a ver que esta guapo eh vamos a hacer la primera muestra asi que venga va corre corre find te doy tienes el arma puesta pero como se puede hacer eso jajajajajте le he topa un momento y resulta que jajajaj lo siento mucho compañero, lo siento mucho es que quería aparcar para que, y volvamos a recoger pero resulta que he aparcado mal mira un poco la tortura he dicho que salí por patas no le he hecho nada yo tampoco me he hecho nada o si no, a ver si he dicho ahí solo he sido un toquecito y madre mía le he dejado al pobre pitando y solo que estaba durmiendo y el pobre pues ha despertado yo he cogido y he empezado a correr he cogido la carretera esta la autopista y tirándolo hacia abajo el repósito se llego ya a ver, cuanto nos queda nos queda unos dos minutos ahora pero madre mía lo que no me pasa a mi bueno, pues ya llegamos a hacer final vale, ya hemos dejado el compañero lo siento mucho y si te raya un poquito la llanta dímelo que compro una nueva empresas tienen ahora 2 trillones 318.7.552.390.521.7752.000 unos jugones de Eurotrop, tienen ya 10 trillones o así, pero, madre mía, eso se consigue con mucha facencia, mucho trabajo y tener compañeros en tu empresa, que ahora os enseñaré, y resulta que si tu tienes compañantes de empresa, ellos te facilitan en eso, no voy a complicarme las cosas, que si la nariz, que si el ojo, madre mía, estoy yo aquí para rescatar por lados, vale, eh, si tu tienes paciencia en crear una empresa de la nada, o un impedio, como dice la compañera de la casa vecina, pues, tendrías tu todo esto, vale, estos son tus compañeros de empresa, y ya veis que lo tengo a tope, bueno, algunos no, porque son recientes, son nuevos, vale, remits, todos estos, también hay mujeres, eh, no vamos a hacer aquí machistas ni nada, que también me gustan las conductoras, mira, 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 hay todo, hay todo, hay todo, esto es que ponen ND, eh, los tengo que cambiar de sitio, porque era un mapa, de, creado por, por mod, y esto es España, ¿no? esto sería España, ¿no? y todavía no hemos llegado, bueno, no sé si tendrán tendencia a hacer España, pero solo es Europa, pero tendrías que estar España, pero bueno, Verona, donde está Bern, y bueno, todo lo que es Francia y todo esto, está aquí, no sé, ND son Madrid, Barcelona, o por ahí también, es un mapa grandioso que tuve hace un tiempo, y allí cogí unos garajes, y se ve que cuando quitas el mod, te sale ND, porque no sabes a qué corresponde ese garaje, pero un día cogeré a todos estos cinco conductores, los pondré en un sitio, por ejemplo, aquí que veis, nadie, pensé que ahora mismo no voy a hacerlo, hay mucho trabajo, ¿vale? y cual que diré, pues ya los pondré, cambiamos de garaje de un lado a otro y ya está, y para circular con sus camiones, ahora mismo con sus camiones están anulados, eh, que pasa aquí, eh, que pasa aquí, tranquilo, eh. El capítulo ocho es un jugador, multijugador, porque multijugador, ya lo he dicho, tiene que subir la versión a esta, y nos queda nada más que minutos, o sea, ¿qué pasa? que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que tranquilo, que tranquilo. Madre mía, ¿cómo se ha puesto el camión? Dice, no, 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 ya quedan segundos en el vídeo nuestro y, bueno, segundos, depende, ¿no? Pero, de otro, me acuerdo que son 32 minutos, eso para mí son segundos, porque cada vez que sube, no veas cómo baja rápido, es el segundo de 20 minutos. Adelantamos a otro compañero, y ahora os quedan más que 20 minutos, en el otro. Adelantamos a otro compañero, ahora os adelanto yo, le pito. ¡Adiós, compañero! Mira, ahí está el destino, ya. Pero ya ahí. Pero esta ciudad es diferente, ¿no? Ah, es paja, o algo así. Vale, hay una reordna ahora, dificulta con muy alto todo. Vale, vamos para acá, aquí, vale, venga. Ya hemos hecho la reordna o podríamos que haberla hecho. No, aquí no es. Aquí es para buscar compañeros para que te hagan una expresa, para tirar allá, que está luz verde, para la derecha, y ahora otra vez para la derecha, ya que descarga. Vale, voy a descargar el mismo, aunque... bueno, pues ya he dicho de todo, y espero que les haya gustado. Vamos a dar la vuelta, y ahí. Vale, ya lo cogemos de aquí, y hacemos así como una X, rara. Vale, ya recta. 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 Vale. Queremos que se enderezca aquí los multijugadores que te están tanto en medio. Aquí va solo, a tu rollo. Vale, y esto es por practicado aquí. Vale, y rebolsamos el rebol que lo dejamos en aquí. Está guapo, eh? Vale, ya recta. Vale, lo dejamos. Un botón. Uy. Me raducando acá, entonces, yo no sé qué. Pero. Vale, vamos a aparcar el vehículo. doctora a ver, donde tenemos nosotros la parqueadicta vale es en donde mira mucho el papeleo que ha sido antes de su pa-pa-pa entonces el papeleo debe haber llegado a su destino vale, vamos a girar aquí a la izquierda vale, y lo metemos así aquí, pa-pa vamos pa'ca venga, va estamos aquí en la ciudad eso era un polígono industrial así lo metemos aquí, compramos el garaje y ahí cuánto he puesto un garaje 100.000 euros no, 180.000 euros para mi empresa no es nada, eso lo recuperamos en tres asaltos y vamos aquí, vale y lo queremos mejorar y además que sí ya, garaje nuevo nuevo con depósito de gasolina y todo te cuesta 280.000 garaje ampliado y todo aquí aquí te gana vale pues apagamos el camión y bueno se me olvida con verdad que mi empresa se me arrenge la empresa que llevo en el otro y está todo bueno pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy nos vemos mañana en un directo ya planearé entre hoy y mañana qué voy a hacer en directo en la página de Facebook lo dejaré y nada más o sea el otro ya hemos pasado el otro y nos vemos en el siguiente vídeo que se me llena en el directo de Trenero hasta luego pero